Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien Pues enhorabuena vamos a hacer lo que es la segunda parte de este gameplay Cuphead Bastante bueno, bastante interesante, bastante aceptado por ustedes En verdad les agradezco muchísimo Así que pues vamos a continuar Sinceramente no se si lo vayamos a cruzar todo el juego Porque en verdad que si está muy difícil Aunque ahorita quizá como son los primeros niveles Pues no nos demuestran una gran dificultad Que digamos, aun así a mi me sigue costando Me sigo poniendo nervioso Pero bueno vamos a continuar Vamos al 12% y vamos en la isla Tintero 1 Así que pues amigos Hay que darle Hay que darle, hay que acabar con Cuphead Bueno amigos pues aquí nos quedamos Entonces sabio que aquí hay una misión Pero vamos a ver Vamos a ver si podemos equipar algo de una vez en la tienda Para poder continuar Ok vamos a ir a la tienda de una vez Vamos a ver que podemos comprar Parece que me habían recomendado algo No me acuerdo, no muy lo leí bien A ver Tenemos el rastreador Que seguramente es de un arma Tenemos el de vida Dice añade un punto de salud extra Pero debilita un poco la potencia del ataque Así que quizá nos podría convenir A la vez si, a la vez no La bomba de humo Me recuerdo una canción Acelerón invisible Acelerón invisible Esta si nos conviene Por ahorita vamos a dejarlo ahí nada más Parada azúcar Parada automática Órale Oh wow 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 Si está chido eh Ok esa vamos a ir por después por esa Bye Ok ahora tenemos la bomba de humo Que es el acelerón Digamos el dash Hay que equipar A ver vamos a equiparlo entonces Es en amuleto No Ok si es en amuleto Bomba de humo Una gran maniobra defensiva En la que no sufrirás daño Durante el acelerón Durante Muy bien Ok ya la habilitamos Y vamos ahí de una vez Con este Con este jefe Ok En normal Ya saben Aquí todo normal No hay problema O Y quizá si lo hay Si haya problema Pero bueno Nosotros vamos a darle con todo Muy bien Déjenme Acordarme como era la Oh si Esto no me acordaba A ver a ver A ver Dale 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 No les tengo miedo No Que mala onda No quería perder vida Tan rápido Ok No Me da medito hacerle Uff No pude hacerlo Ok En verdad que aquí Fui tonto Porque esto no me debería Haber quitado vida Ok Que va a hacer Ah ya Uff 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 Ah No puede ser No puede ser Bueno Ya sabemos Más o menos Cuál es la temática De esto Si Necesito tener Buenos reflejos También Ok Ya te entendí Ya no me vas a Ya no me vas a ganar De nuevo Ok Y no he usado Mi habilidad especial Ah O sea que otra vez Ok Se supone que Durante ese tiempo Muy bien Aquí ya no me acuerdo Que onda Ah ya Ah ya Buena Muy bien Ok Si Tengo la manía Un toro Ah ya 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 Si Aquí Aquí me pongo Un poquito nervioso Pero No se Digo A lo mejor Puede ser normal Ok Hay que tener cuidado Y ahora Ahora que Ranas Ranas Saltarinas Uh No puede ser Bueno Uh ya faltaba poquito Ahora ya sabemos Más o menos Ya sabemos Más o menos No creo que Que perdamos En esta ocasión Bien Muy bien Esto si pinta Bastante bien Uy Ahora que Sigue eso Ok Muy bien Perfecto Ok Aquí no es necesario Uy ahora un tigre Que onda Si me da miedito Ok Creo que este Es el más fácil Que bueno Se dieron cuenta Que me estaba Costando el otro Ok No se porque Disparo Les digo que Es una manía Que tengo Ok Ojalá Otra vez Tigre Por favor No Ahora viene El torito Ok No es necesario Disparar aquí No puede ser No 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 me tenía Que haber quitado Vida Eso Ok Bueno Todavía tengo vida Tengo dos viditas Esta vez Si lo tengo Que lograr Uff Uff Uy no puede ser Otra vez el tigrito Gracias Tigre Gracias Tigrito Que se perdía En el tigre Es que Es que Me pongo Tan nervioso Ok Dicho y hecho Estoy a la limítrofe De que Uy el torito No Si de ese rato Perdí en el torito Bueno Aquí ya no nos deberían De quitar vida En teoría Ya tengo otra vez La cargada La habilidad Pero No se si me vaya a servir Bueno Yo supongo que no Muy bien Uff Bueno Ahora viene el torito Son tres veces Creo Ah Si Que tonto Nunca iba a acabar Es obvio Saben que Estaba cometiendo Un errorazo Ni siquiera Le estaba disparando A la máquina Muy amigos Esta es la cuarta vez Pero es que Había cometido Un error En las siguientes Partidas Wow La cuarta vez Imagínense Si Que Que mal No Que no va a tocarlo Ah No puedo No puedo dar las paradas No manches Bien Ahora si ya Ahora si Hay que si Hay que si darle A ver Si Me pongo nervioso Ok No puedo No he hecho Ninguna parada No puedo creerlo Ok Ya va a dar su Girito Ya saben Que solamente Hago eso Muy bien Aquí en teoría No nos deben De quitar vida Si Con razón Nunca le iba a cruzar En lo de la máquina La entrega monedas Pero ya sabemos Aquí más o menos Que onda Uff 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 Y el ventilador Que onda Ok Se cansó del ventilador Uff Ok Nunca voy a dejar De disparar Ahora ya me quedó Muy claro Nunca voy a dejar Nunca voy a dejar De disparar Vamos Torito Uff Ok Me puse nervioso También No puedo creer Esto no se puede Permitir Ya no puedo Creerlo Otra vez el toro No hay problema Ok Me doy cuenta Que también Tengo este Este me ayuda Bastante Ok Yo sigo Disparando Porque si dejo De disparar Sé que se me va a olvidar Ok Me quedan dos vidas Y esto puede Otra vez Puro toro Ok Uff Amigos A la cuarta vez Lo pude cruzar Es que Sinceramente Yo no le estaba Disparando a la máquina Cuando salían Esas cosas Pensé que Solamente era Un límite O algo así Pues solamente creo Que me quitaron Una vida Vamos a checarlo Ok No hice ninguna parada Que decepcionante Una vez seguramente Una vez Un nuevo record Pues si La primera vez Que lo logro Amigos Que no puedo creerlo No puedo creerlo Pero al menos Lo cruzamos Y como les digo Aquí el propósito Si yo ya hubiera cruzado Todo Cuphead El propósito De este gameplay Sería no cruzarlo Todo a nivel A nivel máximo Digamos A la máxima calificación Que sería la A Bueno Aquí ya abrimos Espacio a esta cosa Bueno Vamos a continuar Creo que ahí No puedo pasar Tengo que cruzar Esta misión Del avión Me parece Así que pues Ok Vamos a repasar Otra vez Esto del avión Del plano de avión Ya saben Que no quiero Hacer muy largos También los Gameplay Muy bien Vamos a disparar Teclado especial Número 8 Número 8 Pero pues no tengo La parada Como siempre Ok ¿Cuál será El ataque especial? Vamos a llenarlo todo Ah Orale Ah Wow Pum Oh Está cool Y encoge Ok Lo tengo que mantener Presionado Dice Para reducir Perfecto Muy bien Ahora ya que Leímos las instrucciones En esta vez Vamos a darle A la siguiente misión Que seguramente Debe de ser En un avioncito Porque pues Si nos dan un plano Para eso Ok Dirigible Temible Híjole Si Me costó bastante El otro A la cuarta vez Lo crucé La de las ranas La ranita Ok Vamos a ver ¿Me puedo derrotar A estos cuates? O sea Hasta me da ganas De reiniciarlo Ya Uy 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 No sabía que Ok Ok Ahí hubiera hecho Una Ah No Me distraje Muy bonito Y es que Son muy Predecibles Los movimientos Voy a perder Sinceramente No creo que Con una vida O otra Parada Ok Si La verdad Que estaba Muy distraedito Muy bien Amigos Esta es la Tercera vez Que Intento Esta cosa Ya me estoy Desesperando Porque Es que si Me confundo Me distraigo Bastante Con las otras Estas Con los avioncitos Y este cuate Que a veces Hace movimientos Tan inesperados Vaya Que En verdad Me confunde Muchísimo Ok Ahí viene Ahí viene El toro Ahí viene El toro No pude hacer La parada Ese ¿Por qué? Vamos Vamos Torito Ahí viene El toro Ahí viene El toro Lo que yo Quiero Estorear No he hecho Ninguna paradita Ahorita Pero bueno Me da risa Eso Buena 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 Ok Esto No les digo Pues que salen De donde menos Te imaginas Ay Que te sigas Riendo Cuando te acabe Contigo Ok Esto si está Bastante complicado Porque esas flechas Te van siguiendo Hasta Hasta donde Ya no puedan Y es que Son tres Y lo hace Más complicado No les digo Uff Vamos Vamos Carlos Ay Ay Creo que Mientras hago El dash Me hago Chiquitito No puedo Hacer nada Ah No Ok Y justo Cuando se estaba Locando Este cuate ¿Sabes qué? Voy a acabar Contigo Ay madre 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 Ay ¿Y qué hago Con eso? ¿Qué hago ahí? Ya me faltaba Poquito Pero ¿Cómo Hago Esa cosa? No La desperdicie La desperdicie Amigos Ya mucho ¿No? Ya 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 Te pasaste De lanza Ya 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 No Manches No 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 Ya Ya me costó Muchísimo Es mi Sexta Vez Y no Hago Nada Vamos Enójate Otra Vez Enójate Uaaaa Llora 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 Así como yo Ya me hiciste Llorar Muy bien Ok Te voy a lanzar De una misma habilidad Tómala Oh No 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 Me faltaba Estoy a punto De cruzarlo Amigos Bueno Ahora si Esta es la séptima Vez Séptima Vez ¿Cómo la ven? Aquí todo es transparente Le estoy diciendo Cuantas veces Lo voy intentando Ok Dejé ir Esa parada Muy bonita Estaba muy regalada Vamos Vamos Carlos Vamos 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 Ok Bueno amigos Esta es la séptima Vez No puedo creerlo Que decepcionante La séptima Vez Como aquí todo es Transparente Si esta es mi séptima Vez Es mi séptima Vez Para que vean De que si Me está costando Un montón Uy Miren Que ahí Ya me iba a matar Este cuate Si no me hubiera puesto Ok ¿Será que estos moraditos Son los que siempre dan Estas cositas Paraditas? Ok Torito Tranquilízate Ok Parece que sí Bueno No siempre Toma Me quedan dos vidas Creo que a la próxima Voy a comprar una Una de vida Digo a lo mejor Y con cuatro vidas Que son suficientes Para cruzarlo Este Me molesta muchísimo Ok Lo curioso de aquí Es que sí puedo derrotar Esas Estrellas azul Pero cuestan No son tan fáciles De derrotar Bueno De destruirlas Uy Uy Carlos ¿Qué estabas haciendo Carlos? ¿Qué locura estabas Haciendo Carlos? Ok Te voy a dar De una vez Ya Uf ¿Qué pasó aquí? ¿Me salvé? Muy bien Ya enloqueciste Al parecer No puedes guardar La compostura Ante mí Amigos La séptima vez Debe de ser la buena Acuérdense Que el siete Es el número De la suerte Ay no No, 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 no Ya me aprendí Todas sus mañas Alienígenas Uy Sabía que la séptima Era de la suerte No, no vean Que ya Cuando la maté Me iba a matar Esa cosa Amigos Qué triste No sé La séptima La tuve que cruzar Hasta la séptima vez En verdad que esto Pues ¿Qué les puedo decir? Impresionante A lo mejor Y sí Porque pues Me tardé siete veces Para cruzar este Este boss Que sí estaba Bastante complicadito Y como les digo Aquí la temática No es la misma La misma Como en los juegos De antes O sea Este cambia Cambia de algoritmo Cambia de forma No se queda Solamente en una Pero es lo que Es casi lo mismo Los juegos Son los mismos Solo es que cambien Es la forma En la que aparecen En el orden Muy bien amigos Ya pues Cruzamos ¿Qué estáis? Mirando mi Filo mellado Ja, ja, ja Qué horror para repararme La cabeza Muy bien Ok, dame algo ¿No? Ok, vamos a cruzar este Y ahí acabamos Me costó Bastantísimo Me costó Bastante No puedo creerlo El del avión Me costó Bastante No, no lo puedo Bueno Aquí ya es una misión Aparentemente normal Digo ¿Y por qué digo Aparentemente normal? Ok Aquí sí me agarra El dash Ay, 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 ay ¿Por qué no pude? Ay, ay, ay Ja, ja Ok No sé por qué Me da muchísimo Me da muchísimo Miedito, eh Ok, tú eres mío Y aquí vuelven a aparecer Es lo chido O sea Ah, ya lo pasé Ya no va a volver Ok, wow Carlos Ya te estás Viendo experto En Cuphead Ok El pájaro loco Sí me da miedo Ok, pájaro loco Tranquilo Tranquilo Bueno, aquí Aquí ya no hay pájaro loco Digo que sí me conviene No matarlo Aunque sea Con una técnica Super Sí, pero Aunque parezca nuevo Es que la neta Sí Quizá lo soy Me pongo muy nervioso Ok Ahí puede ser una parada Pero ya llevo varias Ok Estos Mosquitos Molestos Oye Déjame Una paradita ¿No crees? No seas mala onda Ok Bueno Espero Y esta lo podemos cruzar A la primera Porque sí está algo Larguito Ya me llevé Un poquito de tiempo Bueno O sea No mucho pues Pero Sí saben a lo que me refiero ¿No? Ok Ya les digo ¿No? De mi manía Que siempre estoy disparando Pero es por prevenir Porque Te aparecen Un montón De cosas Uy 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 Tengo miedo ¿Eh? Ah Oh 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 Wow Lo bueno que hice eso ¿Eh? Bueno Aquí nos Ok Ok Estas cosas van desapareciendo Así que debemos de actuar Lo más rápido posible Uff Uy Uy Ay Lleva a perder Sentía que perdía ¿Eh? Uy Ok Pensé que estas Se iban a desaparecer También Pero no Ah Tú la desapareces Bro Que injusto ¿Eh? Ok Te derroté ¿Y ahora Que sigue? Uff Solamente era ese Me quitaron una vida Desgraciadamente Ya casi al final No sabía que ese ya era el final Aunque era un poco Predictivo ¿No? Predictorio Debo tener una O bueno Una Una B positiva Pues Hice dos paradas Nada más Pero recogito las monedas Deme una A ¿No creen? ¿Me lo merezco? No Una B Bueno Amigos Sería cuestión de volver a cruzar Pero como les digo Mi propósito Aquí no es Obtener la máxima calificación Sino cruzarla Muy bien Y aquí ya sería Terminado Amigos Pues yo ahí la voy a dejar Porque ya empezó a llover Aquí en mi ciudad Y pues No sé Espero que se hayan divertido Quizá No avance muchísimo Solamente puede derrotar a dos boss Y cruzar uno Un mapita más Así que pues bueno amigo Les agradezco muchísimo Y gracias por todo su apoyo Gracias por mostrar interés En este tipo de De videos Y en verdad Todo eso es gracias a ustedes No sé Díganme Algunos consejos Que arma me compro O no sé Que debería hacer A las cuantas veces La pasaron ustedes Estos jefes Yo pues en una La séptima vez La de la ranita Creo que fue como A la cuarta vez Me parece Y pues bueno amigos Ya saben que si les gustó Este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad Siga creciendo Y los espero en el siguiente gameplay De la ranita Y los espero en el siguiente gameplay Gracias.